Autoridades en Bello realizaron un nuevo consejo de seguridad, entre otras determinaciones está la de levantar la medida del parrillero mujer. Grupos ilegales están realizando retenes en zonas rurales de Ituango, obligan a los conductores a pagar extorsiones. Hacinamiento en la cárcel municipal de Andes llegó al 353%. Es uno de los establecimientos más hacinados de Antioquia. Y quédese con nosotros, porque en la sección del entretenimiento, la actriz Patricia Castañeda afirma que está orgullosa de haber personificado a Débora, la mujer que desnuda Colombia, y agradece a Teleantioquia por permitirle llegar a los hogares de los paisas. Personalidades colombianas destacaron que Teleantioquia, TV en grande, está haciendo historia en las producciones de la industria televisiva en Colombia. Les contaremos las reacciones en redes sociales sobre el premio India Catalina, con el que fue galardonado Teleantioquia y Patricia Castañeda como mejor actriz protagónica de novela o serie. Los detalles al final de la emisión.